¿Qué tal, Ben? Bueno, bueno, ya estáis a dos gaude, hemos ido en Ekin, ya que, bueno, pues el tema del Lindano, como se ha comentado anteriormente, es un tema que preocupa a este grupo, tanto a Escanicha como a Cuberdeac. Es cierto que este es un problema que se genera ya en los años 80, pero también es igual de cierto que se conocía hace más de cinco años, tras analizar el agua del grifo a la altura de la apuradora de Kispijana, y a pesar de estos años que han transcurrido, no fue hasta el 2015 cuando se comenzaron los requiemientos por parte del Gobierno vasco para poner fin al vertido. Ya en el 2016 el Ayuntamiento remitió una propuesta de medidas correctoras para evitar la entrada del Lindano procedente del vertedero en el saneamiento de la ciudad, pero ya lo decíamos por aquel entonces que no tenía ni un presupuesto concreto, sí estimado, pero no un presupuesto concreto. Dicha propuesta fue marcada en una serie de plazos que realmente no se han cumplido. Y hace dos meses, este grupo de Irabasi, tras analizar la documentación que estaba en el propio departamento, nos hicimos eco de que el Gobierno URA había iniciado el expediente de sancionador por calificarlo como falta grave y con una posible sanción para este ayuntamiento de 50.000 euros. ¿Y por qué este motivo? Pues lógicamente, como antes hemos comentado, ya en el… había pasado un año, no se había hecho nada para reparar esta circunstancia, no se habían cumplido con los plazos, el Gobierno municipal no había cumplido con los plazos, y realmente no se había hecho nada y por esa razón se iniciaba este proceso sancionador. Bueno, entendíamos que, por eso llevamos a comisión, que era un asunto que había que tratar. Bueno, que entonces, y supongo que el señor Cusilla lo comentará, se hablaba de una serie de medidas, con algunas ya consideramos que había que esperar para ver si realmente eran las eficaces. Nosotros hablábamos de impermeabilizar las zonas afectadas. Y, bueno, llegados a esta altura con esta moción, la apoyamos, pero también con alguna matización que hemos querido mejorarla, porque entendíamos, en ese segundo punto, que los organismos competentes para realizar dicho estudio son la Diputación Foral de Álava, como el agente o gestor de la CEC del Zadorra, y el Gobierno vasco, como responsable de la política de descontaminación de suelos. Y también, en segundo lugar, nos queremos aventurar también a afirmar que la asociación pase por la extracción y hemos ampliado el horizonte del estudio para que se valoren todas las alternativas, sabiendo que, en este tipo de casos, el remedio puede ser peor que la enfermedad y que vale la pena emplear métodos menos agresivos, como la fitorremendación. Y esto es una cuestión que hay que valorar. Entonces, bueno, a todo esto hemos querido mejorar la enmienda original y por eso hemos traído esta circunstancia. Y a raíz de la moción que presenta de sustitución el Partido Nacionalista Vasco, si bien el primer punto, bueno, pues, podríamos considerar el apoyarlo, siempre teniendo en cuenta que en el segundo punto, pues, apareciera nuestro punto, porque entendemos que es la formalmente, técnicamente, más completa. Y luego, pues, lógicamente, aquí dejan la coletilla del presupuesto municipal, una vez más, y al señor Pusilla no es la primera vez que lo realiza, el intentar poner a los grupos de la oposición entre las paredes con el presupuesto municipal cuando continuamente no se ha estado haciendo lo que se tenía que hacer y lo que estaba acordado por este ayuntamiento y comprometido con este ayuntamiento en el caso de Lindano. Por lo tanto, sí que pedimos que ese segundo punto que aparece en la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, pues, se elimine. Y, bueno, también hablando entre los tres, con la posibilidad de hacer un receso, o hablar entre los tres en este turno, la posibilidad de incorporar ese primer punto o mejorarlo con el primer punto de Euskal Herria-Bildu, siempre, lógicamente, manteniendo el segundo punto que analizamos, más que nada, porque técnicamente, según nuestro punto de vista, es lo que más se acerca para dar a la solución al Lindano con los órganos competentes. Gracias, señor Fernández.